Yo sé que miente Te mueres por saber de mí Pero no vas a actuar Y tú te esperarás Ya jugué mis cartas Y es verdad que estoy loco por ti Es verdad Pero yo no miento Y yo no te mostraré Que tú sola te quedaste Miente loca No puedes avanzar Miente loca Te vas a estancar Miente loca ¿Dónde vas a enamorar? Miente loca Miente loca Miente loca Yo no jugué tus cartas Oh no Y es verdad que estoy loco por ti Pero no Pero no Ya fue Me voy Miente loca Miente loca Miente loca Miente loca No te vas a enamorar Miente loca De verdad, sola vez mirar